Hola GPT, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy hablaré un poco del ChatGPT número 4 ChatGPT 4 Bueno, esto es la última versión de ChatGPT Pues ya que hay muchos rumores por ahí hablando de esta nueva versión de ChatGPT Bueno, oficialmente ya ha llegado, ya se lanzó Y ya se está dando utilidad a este nuevo programa de ChatGPT Lo que confirma los rumores de mucho tiempo sobre sus mejoras y las actualizaciones que se hizo sobre este software Y todas las habilidades lingüísticas ya increíblemente impresionantes Y nos brinda mucha ayuda, la verdad, porque nos ahorra mucho tiempo Y la verdad, hay muchos aspectos, ya nos anda colaborando y ya es hora de hablar Y todo gracias a OpenAI y hablaremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!